La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, recibió el martes la designación como miembro de la Comisión para Asuntos Públicos y Desarrollo Social del Comité Olímpico Internacional. Rosario se convierte en la tercera representante puertorriqueña, designada a un puesto en el COI. Anteriormente, el expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, Germán Riquejof, ocupó un cargo y luego el banquero Richard Carrion, fungió como presidente de la Comisión de Finanzas del Comité Olímpico Internacional. La presidenta sale este jueves hacia Barranquilla, Colombia, a trabajos relacionados a la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Rafi Rivera para tu Noticia Digital.